Que me perdonen por todo lo que hice, que no sabía lo que estaba haciendo. Y yo perdí mi bebé, entonces fue la desesperación que me dio. Pero yo no quería hacerle daño a la niña ni a la mamá tampoco. No le pido a la mamá y al papá que me perdone, y a Colombia, a todo el mundo. Y yo me siento bien.